Bueno, primero creo que es importante destacar que el juicio de sustitución es un juicio de constitucionalidad muy estricto, no es lo mismo analizar una ley y la conformidad de una ley con los parámetros constitucionales que analizar la compatibilidad de una reforma de la constitución con el marco constitucional. El requisito es muy estricto y es no solamente de haber una contradicción con normas de la constitución, sino que debe haber un reemplazo de la constitución, casi que la idea es que hay un antes y un después de la reforma y que la constitución en ese tránsito del antes al después cambia y se desfigura completamente. Esa es como la idea del juicio de sustitución. El planteamiento de los demandantes es que hay un principio esencial de la constitución que es el deber del Estado de garantizar los derechos de todos los habitantes de la república y que como parte de ese deber de garantizar los derechos, pues el Estado debe investigar y juzgar todas las graves violaciones a los derechos humanos. Nosotros estamos de acuerdo con eso, consideramos que ese en efecto es un principio estructural y esencial de la constitución, pero consideramos que lo que hace el marco para la paz, que establece la posibilidad que el legislador eventualmente admita la posibilidad de renunciar a la acción penal en ciertos casos, lo que está haciendo es una limitación excepcional a ese principio. Y es excepcional porque solamente operaría en un contexto de justicia transicional y bajo unas condiciones muy estrictas. O sea, no es que se esté estableciendo un principio de que diga de ahora en adelante entonces únicamente se van a investigar y juzgar ciertos delitos. No. Se está diciendo es en un contexto de justicia transicional en el que tenemos la posibilidad de llegar a un proceso de dejación de las armas, de reincorporación a la sociedad civil de un grupo, digamos, o de grupos armados que han estado participando en un conflicto de extensa duración como es el caso colombiano. En esa circunstancia excepcional podría el Estado en virtud de la necesidad de alcanzar la paz de flexibilizar un poco sus estándares de judicialización. Entonces eso no implica una sustitución de la constitución. Primero porque está circunscrito a ese marco excepcional de la justicia transicional. Y segundo porque en todo caso está basado en otros elementos fundamentales de la constitución y en este caso es el deber de asegurar también la paz, que es un presupuesto para garantizar los derechos humanos. El día de la audiencia fue algo, digamos, que fue recurrente en los planteamientos de algunos defensores del marco para la paz y que es una idea que nosotros compartimos y es que el conflicto es precisamente uno de los factores que ha impedido la vigencia efectiva de la constitución y la vigencia efectiva de los derechos para todas las personas colombianas. Y entonces cuando estamos tratando de hacer una flexibilización de esos estándares constitucionales en materia de investigación y sanción, pero con el propósito de garantizar un escenario social en el que esos derechos efectivamente puedan ser garantizados, pues lo que estamos haciendo es tratando de abrir un escenario para que la constitución pueda ser plenamente efectiva, ¿sí? Y entonces en ese sentido es difícil plantear que lo que se está haciendo con el marco para la paz es sustituir la constitución. Bueno, yo creo que hay unos criterios que no quedaron explícitos en el marco para la paz, unos criterios muy generales que podrían acotar un poco la posición del Congreso en su tarea de legislar y son los criterios de necesidad y de proporcionalidad, como la determinación de cuál es la fórmula específica entonces que de acuerdo a este marco debería establecerse, ¿sí? Un acondicionamiento de la Corte en ese sentido me parecería razonable, aunque no creo que fuera estrictamente necesario. O sea, creo que digamos el marco como está no sustituye la constitución y por eso el fallo debería ser un fallo de exequibilidad. Pero un condicionamiento en este sentido podría ser razonable para, digamos, orientar el trabajo del Congreso. Yo creo en todo caso que la gran discusión, mucha de las discusiones que se dio ayer en torno a la audiencia en ocasiones parecía girar como si ya la fórmula estuviera definida, ¿sí? Y como si la fórmula fuera solamente vamos a juzgar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra sistemáticos y una vez los juzguemos no van a pasar ni un día en la cárcel. Bajo ese entendido se plantearon muchas intervenciones en la audiencia de la Corte. Esa es una de las tantas fórmulas que podría resultar en el Congreso de acuerdo al marco. Y en todo caso, de acuerdo a una evaluación de criterios de necesidad y razonabilidad, pues habría que evaluar en relación también con la forma como se articulen con los otros mecanismos de justicia transicional como la Comisión de la Verdad, los mecanismos de reparación, los otros mecanismos extrajudiciales, cuál sería la fórmula más adecuada. Y también en términos de el contexto político específico y de la forma como vayan avanzando las negociaciones de la Habana. Y de la forma, digamos, también de la disposición de las partes para afrontar seriamente un proceso de transición, ¿sí? Yo entiendo como los reparos y los temores de quienes piensan en una fórmula como la que acabé de mencionar, porque no leen en el ambiente tampoco una disposición seria y genuina de las partes a afrontar su responsabilidad y aportar al esclarecimiento de la verdad y a reconocer que han hecho cosas que están muy mal, ¿sí? Hay como un cinismo que campea en el ambiente por parte de todos los actores armados, tanto de la guerrilla como de los militares. Un cinismo y una arrogancia en su posición de combatientes que todavía no han depuesto las armas y la arrogancia de, primero, de algunos que los militares que han creído que están afrontando una amenaza terrorista, ilegítima y que están defendiendo la patria. Y por el otro lado, la arrogancia de la guerrilla que cree, digamos, que en su lucha ha representado unos intereses sociales y que ha enfrentado un estado ilegítimo y que eso, por tanto, justifica o por lo menos blanquea las atrocidades a las cuales han sido responsables. Y entonces, como en ese ambiente de cinismo, pues es muy claro tener reservas y temores. Y esas son las cosas que habrá que pensar también y que habrá que tener en cuenta en el Congreso en el momento de definir la fórmula específica, también tener en cuenta sus elementos de contexto. Pero sí creo que es importante que, pues, el Congreso tenga una cierta libertad para decidir cuál es la fórmula más adecuada y que en esa definición es necesario que todas estas voces que se escucharon ayer desde la sociedad civil, organizaciones de víctimas y la academia, pues tendremos que estar muy pendientes en la discusión de cuál debe ser la fórmula específica. Y ahí seguramente otra vez surgirán distintas posiciones. Hay discusión en torno a, bueno, y entonces quién es un máximo responsable. Hay ya como unos avances en términos de el derecho internacional, los tribunales internacionales, como el Tribunal de Sierra Leona, el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, que se han abocado ya a tratar de dotar de significado este concepto de máximo responsable. Y han establecido algunos criterios generales que pueden dar luces acerca de quién puede ser ese máximo responsable. Y hay unos criterios nuevamente, tanto objetivos como subjetivos. Unos criterios nuevamente que vuelven sobre la naturaleza de la conducta, es decir, puede haber conductas que sean tan graves que la categoría de máximo responsable no se termina determinando por la posición de la persona en la organización, sino por la gravedad del crimen que cometió. Y ese podría ser un máximo responsable, ¿sí? Pero también podría ser ya en virtud de la posición de la persona. Y es, finalmente, quienes tenían una posición de mando, con los, digamos, tenían posibilidad de conducir operaciones y tenían subordinados bajo su coordinación, dieron orientaciones generales sobre la comisión de las conductas y tenían, digamos, la posibilidad de controlar también lo que hacían sus subordinados. Entonces, así no hayan cometido directamente los crímenes, pues precisamente por haber determinado inicialmente la conducta y hacer que otras personas pudieran cometer ciertos crímenes, pues también adquieran la categoría de máximo responsable. Bueno, una de las grandes novedades del marco para la paz y que es uno de sus puntos más controversiales y también más peligrosos es la posibilidad de incluir a los agentes estatales en los mecanismos de justicia transicional, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? La posibilidad de que bajo ciertas condiciones, en el caso de las guerrillas es la condición de dejar las armas, esclarecer la verdad, reparar a las víctimas, habría que pensar en condiciones para los militares. Obviamente no podemos pensar en dejación de las armas porque no vamos a desmontar las fuerzas militares en Colombia, pero tendría que haber una contraprestación semejante para justificar los beneficios punitivos. Se ha entendido o se ha extendido más o menos la idea de que justicia transicional son beneficios penales para los victimarios, ¿sí? Y sí, uno de los componentes de la justicia transicional son beneficios para los victimarios, pero con ciertas condiciones, ¿sí? Y con condiciones que son estrictas y que son importantes para una sociedad. En el caso de los militares, una posibilidad efectiva de participación en mecanismos de justicia transicional tendría que partir de una contraprestación relevante y significativa si vamos a considerar la posibilidad de conceder beneficios. Y esa contribución relevante y significativa tendría que pasar por un proceso serio de depuración de las fuerzas militares en el Estado colombiano, ¿sí? No tenemos unas fuerzas militares de las cuales podamos sentirnos orgullosos por su comportamiento en el conflicto, ¿sí? Y es necesario reconocer responsabilidades institucionales, no únicamente esta idea de que existen o han existido unas manzanas podridas que no tienen nada que ver con la estructura de las fuerzas militares. Porque, entonces, en ese sentido, si la idea es que simplemente existen unas manzanas podridas, pues no habría ninguna justificación de incluirlos en mecanismos de justicia transicional. Pues porque, entonces, se juzgan las manzanas podridas con los mecanismos de justicia ordinaria y ya. Pero si vamos a admitir que las fuerzas militares se incluyan, sean incluidas en mecanismos de justicia transicional, el punto de partida tendría que haber es que aquí hay una responsabilidad institucional de las fuerzas militares en los crímenes atroces que se han cometido en el conflicto. No es una cosa de manzanas aisladas y podridas. Es una cuestión institucional. Y si vamos a incluirlos en mecanismos de justicia transicional, pues el punto de partida tiene que ser ese. Un reconocimiento de responsabilidad de las fuerzas como fuerzas militares. Y un compromiso con una depuración profunda de las fuerzas militares. Si eso no sucede, digamos, la inclusión de los agentes del Estado en justicia transicional sería completamente injustificada. Y ahora pues hay un elemento que enrarece toda la discusión que es la reforma al fuero penal militar, ¿sí? Porque va precisamente en la dirección totalmente contraria, ¿sí? Va en la dirección de blindar a las fuerzas militares frente a los mecanismos civiles de rendición de cuentas. Y entonces eso da la idea de que no están en la lógica de un reconocimiento de responsabilidades institucionales y de depuración institucional. Porque si uno estuviera embarcado en esa idea, pues la posición más razonable es estar abierto al escrutinio civil y no blindarse frente a lo que ellos ven como amenazas por parte de la justicia ordinaria, ¿sí? Entonces con un fuero penal militar como el que, con la reforma que se aprobó el año pasado, eso enrarece completamente el ambiente y desaconseja totalmente la posibilidad de incluir a los militares en mecanismos de justicia transicional. Bueno, hay una discusión muy importante jurídica en torno a esta discusión sobre el marco para la paz y es esta discusión acerca de si ese marco o si una propuesta como la de ese marco estaría en contra de los estándares internacionales, ¿sí? Quienes se oponen al marco para la paz han planteado claramente que el marco está en contra del derecho internacional de los derechos humanos y lo han planteado de manera muy enfática y concluyente. Y yo creo que esa idea realmente no es tan concluyente, o sea, como que no es tan claro que de conformidad con el derecho internacional haya una obligación en todo momento, incluso en contextos de justicia transicional, de juzgar e investigar todas las conductas y juzgar e investigar a todo el mundo. ¿Por qué no es tan concluyente? En el caso del sistema interamericano que es uno de los que en el mundo plantea las posiciones, ha planteado pues una de las posiciones como más fuertes en relación con este deber de investigar, juzgar y sancionar todas las decisiones de la corte hasta la decisión de la masacre del Mozote, en las cuales la corte reiteradamente había señalado que las leyes de amnistía son incompatibles con la convención americana. Todos esos casos se referían o a leyes de autoamnistía en transiciones de la dictadura a la democracia o amnistías generales, ¿sí? Como leyes completas de perdón y olvido. ¿Cuál es la importancia del caso de la masacre del Mozote contra El Salvador? Que es la primera vez que la corte se pronuncia en relación con una amnistía que se da en un contexto de transición de un conflicto armado, ¿sí? No de la dictadura a la democracia. Y aunque la corte reitera la idea de que las amnistías son incompatibles y aunque la corte en ese caso, dedice al Estado de El Salvador que incumplió sus obligaciones internacionales al proferir una ley de amnistía, hay unos giros muy relevantes en ese fallo y en el voto concurrente que fue firmado por cinco de los siete magistrados. Y por eso el voto concurrente es importante. No tanto porque sea vinculante en sí en términos jurídicos, pero la idea es, da la idea de que hay un cambio de orientación en la corte. ¿En qué consiste ese cambio? El marco de análisis que utiliza, que utilizó la corte en ese caso del Mozote es distinto del que utilizó en casos anteriores. Primero, la corte acude al derecho internacional humanitario para evaluar la situación. Segundo, toma en cuenta como uno de los elementos de su decisión el acuerdo de paz que inicialmente suscribió el Estado de El Salvador con los grupos insurgentes. Lo que sucede es que en el caso de El Salvador, en ese acuerdo de paz, inicialmente decidieron establecer una comisión de la verdad, decidieron que esa comisión de la verdad investigaría violaciones graves y representativas a los derechos humanos y que entonces una vez la comisión hubiera identificado esas graves violaciones, esas personas responsables de esas violaciones serían juzgadas. Pero fíjense ustedes que está hablando de las violaciones más graves y las violaciones representativas y los máximos responsables. Lo que pasa es que después de eso, el mismo Congreso de la República en El Salvador revirtió lo que las mismas partes habían acordado, porque inicialmente el acuerdo era un grado de judicialización por graves violaciones. Y entonces lo que hizo el Congreso fue tumbar ese punto del acuerdo y establecer una amnistía general. Lo que hizo la corte fue decir, esa amnistía general que no contempla investigación y judicialización de ninguna grave violación, incluso contradiciendo lo que las mismas partes habían acordado, eso está en contra de la convención. Pero noten ustedes que es una amnistía general. La corte nunca se ha pronunciado sobre un caso en el que el Estado haya dicho, vamos a racionalizar los recursos en términos de procesos penales de investigación y vamos a tratar de equilibrar la manera como garantizamos los derechos de las víctimas, partiendo de lo que había mencionado de las imposibilidades fácticas de cumplir totalmente con ese deber. La corte nunca se ha pronunciado sobre eso. Entonces no es tan concluyente decir que desde el punto de vista del derecho internacional ya ningún tipo de amnistía condicionada o parcial es admisible y que un sistema de selectividad no es admisible. No sabemos, no hay un pronunciamiento concluyente sobre eso y creo que la discusión se puede dar en términos de garantías de derechos humanos, de cuáles realmente, cuáles podrían ser las mejores fórmulas de transición, pero definitivamente uno no puede simplemente decir, concluir que ya el derecho internacional dijo que nunca es posible ni siquiera un sistema de selección porque la corte nunca se ha pronunciado sobre un caso como ese. Gracias por ver el video.